Hola, mi nombre es Alejandra Villarreal, tengo 22 años y estudio la carrera de Ingeniería Mecánica Administrador. Me inscribí en este concurso porque soy una persona que le gustan mucho los retos y este es un reto para mí, me encantaría poder representar a Nuevo León. Cintia Duque, tengo 19 años de edad, estudio Diseño de Imagen y claro, igual me encantaría representar a Nuevo León, pienso que es una muy bonita experiencia y una superoportunidad de poder desarrollarnos más en este medio y echarle todas las ganas. Mi nombre es Alejandra López, tengo 18 años, vengo de Apodaca. Yo me inscribí a este concurso porque me encantaría vivir la experiencia y estaría muy orgullosa de representar a Nuevo León. Hola, mi nombre es Evelyn Castro Martínez, tengo 21 años, vivo en la Colonia Lindavista en Guadalupe, estudio la carrera licenciada en Ciencias del Ejercicio y me gustaría ganar este certamen ya que me gustaría con mucho orgullo representar a nuestro estado. Alejandra Delgadillo, 20 años, 182, Colonia San Pedro Centro y me gustaría ser nuestra belleza para representar a nuestro estado y vivir la experiencia. Hola, mi nombre es Yajaira López, tengo 20 años, estudio la carrera de Ingeniero Mecánico Administrador y me gustaría ganar este certamen porque creo que sería una bonita experiencia y aparte porque me gustaría representar a la mujer neolonesa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucero Montemayor, tengo 22 años, estudio la carrera de Ingeniero Industrial Administrador en la Facultad de Ciencias Químicas, soy del municipio de Guadalupe y me gustaría participar porque creo que es una experiencia muy enriquecedora para la mujer y aparte que es una meta personal el querer ser la representante de Nuevo León y de México. Hola, mi nombre es Susan Rey, tengo 20 años, estudio la licencia de Ingeniero de Ciencias de la Comunicación y Tecnológico de Monterrey, mido unos 70 y me encantaría, estoy participando en este concurso porque es un sueño que tengo desde muy pequeña y sería igual una gran oportunidad poder representar a mi estado, a Nuevo León y vivir la experiencia. Ya empezamos, ya están en pruebas de vestuario, ya están en pruebas de maquillaje, ya están en ejercicio, ya están con dieta, o sea, ya empezamos de aquí al 11 de julio que es la final, están listas. El triunfo de Jimena Navarrete ayudó mucho, ayudó mucho a que estas chicas vieran en Jimena un ejemplo, una chica que puede llegar hasta donde ella quiera, entonces muchas de ellas que ya modelan aquí localmente, lo están tomando como una plataforma para despegar. Yo quiero que de aquí salga la próxima Sobreza a México. Sí, por supuesto, digo, tienen las aptitudes, tienen las cualidades y, digo, trabajarán muy fuerte para lograr. Gracias por ver el video. Gracias.